Hola, muy buenas noches, que alegría inmensa de vernos en esta su casa, en el Colegio Los Ángeles San Fernando. Hoy tenemos... Muy buenas noches, aquí feliz, lleno de alegría. Gracias por venir a este equipo maravilloso Luis Carlos, la noche de la luz, la noche del encanto. Colombia, sueño de encanto. Un aplauso para ustedes por existir. Hoy, hoy en día, hoy tenemos la más hermosa decisión, la época de la febrera de la Iglesia. Hoy en los Ángeles San Fernando, la School de la Iglesia, tienen momentos muy, 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 muy emocionantes. Porque estamos, como lo que estamos, y hacemos la sensación de la Iglesia. Bienvenidos a esta noche y que ese aplauso fuerte suerte para todos ustedes en el Colegio de Los Ángeles de San Fernando estamos globalizados. Charito, cuéntenme cómo va a ser esta noche. Esta noche, como todas las noches de nuestra grandiosa luz cada año, llena de amor, iglesia, esperanza, entusiasmo, porque en eso se trata. De esa luz a cada esa luz que todos tenemos, que a veces no queremos, pero debemos sacarlas, tenemos todas estas emociones que hoy nos entregamos a nuestros niños y todos nos llevan a ser a la iglesia, a vivir a la iglesia. Entonces, que viva nuestra fundación, Mercedes y Mercedes. Bueno, ya te lo odio, hombre. Y no, no hay un rechadito. Ustedes saben que tiene un rechadito. ¿Cómo? Los niños. Ya. Ya, no hay un rechadito. Hacete una guantita, Charito, porque la piedra. Ah, eso, Charito, que le luce mucho el cabello de color verde. Gracias, ojejo. ¿Ves? Es sí, azul. Claro. Qué lindo. Es que estamos como el antonico Salver Cantar. Luce que este colegio tenemos tanta energía que hasta estas cositas que nos pusimos se alucinan. Charito, increíble. Bueno, ahora vamos a hacer el preámbulo. La Navidad, la Navidad, queremos que este año sea algo especial. Que revivamos el nacimiento del Dios humanado. Que no estemos pensando únicamente en estar, ¿qué me van a regalar para mis alumnos? Vamos a regalarles amor, tierra y sobre todo, alegría y pasión. Es una ventaja, Charito, que se le dé a cada estudiante nuestro. Que no sigamos viviendo en momentos difíciles que tiene el mundo. Y más lo que dice Diego Gómez, sería bueno que hoy nos olvidáramos que el tiempo se parara y pudiéramos nosotros decir en el clase, el tiempo está pleno de arrepentimiento. Sí, Luis Carlos, eso es lo que hacemos con nuestros niños, con nuestra razón de ser, conectarnos con alegría, con ellas llegadas de encanto. Para que sepan que venir a aprender es una dicha, que venir a aprender es con amor, con entusiasmo, con esperanza. Bueno, gracias papitos por confiar en nosotros, por contar con ustedes, por ese acompañamiento que siempre hacen a sus hijos. Y eso hoy les dé el gran apoyo para nosotros, como orientadores de sus hijos. Y valga la pena, si le pedimos a nuestro gran maestro, que nos ponga un villancito para que lo entonemos todo, uno que sepamos todos. Uno bien lindo, tradicional de Colombia, y podamos entonar de entrada. Un villancito que llene el alma, el espíritu, el ser. Y que viene lo canto es un villancito fuerte en este concierto. Vemos. ¡Oh, la voz de la espalda! ¡Vamos, la voz de la espalda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Que viva la alegría, el entusiasmo! ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Buenas noches a todos los padres de familia, docentes, directivos, docentes y estudiantes! Hoy les vengo a narrar y a compartir una historia sobre la Navidad. Navidad. La Navidad es una de las celebraciones más importantes en todo el mundo. Es la una más importante para todos nosotros. El final de un año, tiempo de regalo, festejos y reuniones familiares. En esta Navidad convierta cada deseo en flor, cada dolor en estrella, cada lágrima en sonrisa y cada corazón en dulce. La Navidad, la magia de la noche de Navidad es poder convertir nuestros sueños en realidad. La Navidad no se trata de abrir regalos, se trata de abrir nuestro corazón. El mejor amor de Navidad es una gran sonrisa. ¡Feliz Navidad! ¡Que el amor inunde todo el día de tu familia! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Feliz Navidad! Muy bien, gracias Nicole por esas palabras tan lindas. Y recordar entonces que la Navidad es eso. Es el perdón, es el amor, es el compartir. Y ahora quiero que con un gran aplauso le demos la bienvenida a los estudiantes que nos van a hacer una canción de Navidad a cargo de todos los estudiantes de primaria. Un gran aplauso por favor. Primaria vamos. Se imaginan ustedes, en ninguna parte del mundo, 180 maravillosos artistas, sus hijos, mis alumnos del alba, merecen un fuerte aplauso de verdad. ¡Nosí! Seguro. y en el bolcho de la ópera de París hoy estamos con este ramillete estos sus hijos lo más importante para nosotros y la fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio tiene un villancico que todos estos días lo hemos ensayado así que chicos a una sola voz con mucha fuerza vamos a enseñarle a los papás y a los que nos están viendo a través de nuestra página de Youtube a través de Facebook que nos están viendo que todo el planeta entero escuchen esta hermosa canción que se llama Tiempo de Navidad Tiempo de Navidad Tiempo de felicidad Época de compartir Sólo da sin esperar Soñar con un futuro mejor Navidad es el abrazo que puede preparar Navidad es la sonrisa de un día al pasar Vivamos este tiempo en el hogar ¡Feliz Navidad! La fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio la tercera una feliz Navidad a todos ¿Ves a ver? ¿Ves a ver? Otra vez porque es muy peligros papás tienen que aprender si no ese es el villancito en nuestro colegio de nuestra fundación pero duro que se escuche hasta las estrellas Vamos muchachos Uno Dos Oye Tres Tiempo de Navidad Tiempo de felicidad Tiempo de felicidad Época de compartir Sólo da sin esperar Soñar con un futuro mejor Navidad es el abrazo que puede preparar Navidad es la sonrisa de un día al pasar Vivamos este tiempo en el hogar ¡Feliz Navidad! Desde Cera la fundación Mercedes Herrera Mora de Tenorio El Colegio Los Ángeles San Fernando Vamos entonces después de este hermoso villancito quien lo escribió y su música es del ingeniero que ha resultado y de Diana Kikos El Espíritu de la Navidad ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Excelente! ¿Y esta mujer está naviduosa? Yo soy el Madre Encantada ¡Oh! ¿Y Jenis? Yo soy la Navidad Colombo Venezolana ¡Qué bien! Vamos a ver preguntémosle ¿Quién es la Navidad para los papás? Ya le he graduado dos viejas La Navidad es algo maravilloso porque está bien y hay familias Felicidades Esta noche en Los Ángeles por favor ¿Quién es la Navidad? La Navidad es el espacio más especial que tenemos en todo el año por fin estamos reuniendo a nuestra familia y se le da el amor ¡Excelente! ¿Qué es la Navidad para aquí? ¿A usted le ha ido a ir algo? ¡Muyéndose! ¿Qué es la Navidad, señor Gordia? ¿Qué es la Navidad? Gracias Queremos darle comienzo a nuestra obra de Navidad, Colombia, un sueño de canto. Y por eso le queremos que recibamos con un gran aplauso a nuestros estudiantes del grado quinto B. Y por eso le queremos que recibamos con un gran aplauso a nuestros estudiantes del grado quinto B. Y hacia donde camines, sea tu felicidad. Esta es la historia de una familia que pasaba siempre la Navidad fuera del país. Luis Carlos, el padre, había vivido largas temporadas en otros países durante diferentes etapas de su vida. Pero esta Navidad sería diferente. Luis Carlos había vuelto por otras circunstancias que lo destacarían a un ser que necesitaba conectar de nuevo con la diversidad y la riqueza del país que lo renació. Este ser, con un corazón lleno de alegría y espíritu navideño, estaba a punto de embarcarse en un viaje inolvidable. Luis Carlos se muestra al de pensar, desde la sumerada hacia la aldea, y una de las personas de silencio, y queda amada al verla. El ser de Dios que transmitía amor y cariño es. Cuando de repente el ser de Dios saluda. ¡Mis cabros! ¿Qué eres tú? Hola, me presento. Soy el Espíritu de la Navidad, guardián a la luz y de la alegría. Vengo a recordarte el poder del canto, de la unión y de la amor. ¿Qué haces aquí, entretenido? ¿Tienes algo que decirme? ¡Claro que sí! Supongo que quieres contar, la importancia de la Navidad, el llamado que es Colombia, y la verdad no me interesa. No sabes ni lo hermoso que es Colombia en esta Navidad. Lastimosamente, en países turísticos, he visto lo más hermoso que puede vivir sin pensar, de igual manera, en la Navidad, Colombia. Responde, no seas testagudo, y solo déjate llevar a los departamentos más hermosos de nuestro país, donde hay platos típicos, bailes y muchas tradiciones, sobre todo un ambiente familiar único. ¿Qué dices? ¿Sabes? No sé. No lo pienses más y acepta. Si no te gusta, no me voy a molestarte. Y si pagamos un trato, acepta. Luis Carlos, ¿tú qué? Tanto vienes al exterior y has perdido los mejores momentos de celebrar la Navidad en Colombia. Ven, te llevo a recorrer los diversos departamentos que celebran la Navidad de forma diferente. Solo cierra tus ojos, toma mi mano y vivirás la mejor Navidad de tu vida. Las luces vuelven a encenderse, revela un escenario que representa la costa caribeña y entra Mariana. ¡Colombia! Te amo, Colombia, hermosa patria mía, creada por mi Dios de primavera, para vivir por siempre en alegría, con ritmo tropical en una palmera. Amo tus cielos y turquí en la Navidad, tus chaguras, tus mares, tus montañas, tus poemas de amor con grata melodía, y tus aves en las maneras. Amo tus cielos y turquí en la Navidad, tus mares, 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 tus mares. ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Recibimos a los estudiantes del grado tercero. ¡Gracias! 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 La ganadería no tiene un truñado financiero. Tiene un estado para decir que, al acuerdo, ahí sacó una clase de exámenes de edad. Entonces se lograba una granidad, como esta, que no pudo ocupar. Los padres y los hijos siempre realizaron todo el modo que cumplir en esta etapa de la edad. ¡Gracias! Y no podemos irnos sin probar matillas y las almohabras. Pero, Luis Carlos, quiero detenerme aquí porque tengo para ti una sorpresa maravillosa. ¡Wow! Una sorpresa para mí. ¿Crees que eso llena mi espíritu? Estoy seguro que siento, pero es un momento. Me está mostrando la caridad que el hombre aquí se va a dar que el hombre aquí se está cantando a la historia, lleno de todo, de tradiciones hermosas. Quiero encantar que esa sorpresa llena mi espíritu. ¿Para eso se dan amar? ¿Para eso se dan amar? FROMHHHHHH ¿Para eso se dan o no de lado, de másello, de másb speed? ¡Para eso se dan amar el camino! ¿ nagrada decida de mal? Querido Luis Carlos, hoy nos reunimos para compartir una de las tradiciones más hermosas de la Navidad. La ofrenda y nuestras prendas típicas, cada y lo que colocamos sobre esta artesanía no solo cubre nuestros cuerpos, sino que también nos conectan con nuestras raíces, nuestros ancestros y los momentos que nos han marcado. Acá hay un placer de nuestro bien, de esas tradiciones que nos unen con familia y con unidad, que nos recuerdan las manos de abuelos y abuelas, de padres y madres, que con dedicación y cariño te llevan las mismas para celebrar juntos la llegada de la Navidad. ¡Feliz la Marilva! Recibimos a los niños el grado 4. Desde las pinturas, descendieron al litoral pacífico y a su costa, donde el ritmo de la marilva y la danza del purgado llenan la Navidad de movimiento, color y vida. Recibimos a los niños el grado 4. Recibimos a los niños el grado 4. Recibimos a los niños el grado 5. Hacen todos gustar, correré tu gloria, y la soñada pase, tanto buscamos, por hablar de tu amor todos nos sigamos. En el ambiente hermoso la familia uniraza, al menos de los meses que britan, hijos cantarán. Y en las calles el amor, a lugar de caminar, sus paroles de color, invitan a presentar. En la estrella de tu cielo, iluminan a tu corazón, con las fiestas de familia cumple, todos los anhelores. En el ambiente hermoso la familia cumple, todos los anhelores, con los anhelores, todos celebran por eso, todos los anhelores. En el ambiente hermoso la familia cumple, todos los anhelores, con las fiestas de familia cumple, todos los anhelores. En el ambiente hermoso la familia cumple, todos los anhelores, con las fiestas de familia cumpleaños. En el ambiente hermoso la familia cumple, todos los anhelores. ¡Gracias! 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 ¡Qué energía tiene en esta región la energía del pueblo africano que llegó a estas puertas del apoyo nosождan los misiones. Su movimiento y su propio el grandes de quienes se puede vivir es con la eficacia. ¡Gracias! ¡A nadar ya se siente con todo el corazón! Es imposible, no me parece yo. Estudiantes del grado tercero. En el centro de la Cintura, nuestros queridos llegan a los llanos orientales, donde la Navidad se celebra un rojo y la cabaleta abajo encima se ve. Entra en ese edad, el terreno de la Cintura y el sur. Donde las familias se vuelven para compartir platos típicos, como la yaca y la mamona, disfrutando de un ambiente cariño y vestido bajo cielos abiertos. La Navidad en los llanos de Colombia es fresca y llena de florosa, un conjunto en una celebración vibrante. La madera recién portada en amor recorre el nacimiento de mis llanos orientales. La música llanera, coloco y sus danzas tradicionales. La música llanera, coloco y sus y llanera, RNA. La música llanera, coloco y sus filas. Pasos y con el roque de Dios, las velas a Dios prometido, la ventana, la ventana, la ventana. Hacer antes a nuestra gana, así nos ven y ganaremos. Hoy venimos y vuelvo con el amor, y mañana nos vuelve a salvar. Hacer antes a nuestra gana, así nos ven y ganaremos. Pasos y con el roque de Dios, las velas a Dios prometido, la ventana, la ventana, la ventana. Hacer antes a nuestra gana, así nos ven y ganaremos. Hacer antes a nuestra gana, así nos ven y ganaremos. La vida no me da, 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 no ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh, oh! Oh, oh! ¡Oh! Oh, oh! ¡Oh, oh! Oh, 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 oh! En el lugar, en la fecha, si hay noche estrellana o el reúno lleno. Son mil melodías que danzan con fuerza y siento que inicia un concierto en mi cabeza. La música suena, yo no voy a parar, ni quien quiera escuchar, así para cantar. Esa es mi sueño, mi voz se levanta, en el universo no sirva la canta, entre mil besos la vida celebra. Toca del cielo. La música suena, yo no voy a parar, ni quien quiera escuchar, así para cantar. Esa es mi sueño, mi voz se levanta, en el universo no sirva la canta, entre mil besos la vida celebra. La música suena, yo no voy a parar, así para cantar. Esa es mi sueño, mi voz se levanta, en el universo no sirva la canta, entre mil besos la vida celebra. los dobles no sirva la canta, entre mil besos la vida celebra la canta, entre mil besos la vida familiar. Es una época totalmente maravillosa. En ella nos prometemos para hacer nuestro padre y solo importa el tiempo que paramos con todos nuestros seres queridos. Solo nos preocupa y recorde ellos y de esas reuniones que en nuestros casos son muy buena para la playa. Pero nosotros es un momento de fiesta, de ese día de reflexión y de que salimos muy bien. Es la importancia de la solidaridad y la paz. Queremos que el propio espíritu de las personas que nos queremos, a través de todo nuestro amor, y que la prensa es un esfuerzo en su manera de vivir los caminos tan importantes. Por eso en el Político Nacional de San Fernando, los directivos personales de plata y docentes en cabeza del rector, y listarnos del Navidad y del rector. Queremos desearles una feliz Navidad y de las personas que nos permiten. Y así, la Navidad trajo consigo la alegría de un país entero, uniendo corazones y celebrando la diversidad de una tierra tan rica como Colombia. Que todos tengan una feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Ahora los que invitamos a aventurar en este video 5, los padres de familia juntos con los niños. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Jesús, anteceder, vamos a adorar, Jesús, anteceder, vamos a adorar. En que termino chiquito, en la noche vieja, encierro con todos los ángulos, en virtud de orgullo, en la noche vieja, en la noche vieja, Jesús, anteceder, vamos a adorar, Jesús, anteceder, vamos a adorar. En que termino chiquito, en la noche vieja, en la noche vieja, Jesús, anteceder, vamos a adorar. En que termino chiquito, en la noche vieja, Jesús, anteceder, vamos a adorar, Jesús, anteceder, vamos a adorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!